El yin y el yang. Todo lo malo tiene algo bueno. Entonces la desgracia de tener un soplo en el corazón a los tres años se matiza un poco con el resultado de ese reposo obligatorio. Un lector incansable devenido Mario Lebrero, el autor de la semana en audiolibros por qué leer. Jorge Mario Barlota Lebrero nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Hijo de madre librera, Mario, Jorge para su familia, heredó el oficio. Fue guionista de historietas y creador de crucigramas y juegos de ingenio. Aunque profesaba que la forma de estar bien era dejando de trabajar. Es complejo definir la obra de Lebrero, no solo por los géneros variados, cuento, novela y ensayo, sino por los cambios de estilo que experimentó. La actual literatura del yo, dicen, le debe mucho a su pluma. Si bien ganó la beca a Guggenheim con la que escribió su famoso libro La Novela Luminosa, fue recién tras su muerte en 2004 que Lebrero cosechó mayor reconocimiento. Hoy les leo Sistema. Pueden escucharlo en Spotify y YouTube buscando audiolibros por qué leer.